Hola, soy Manuel Balibrea de Canine Service y en el tutorial de hoy voy a explicarte cómo hacer premios caseros para tu perro a base de hígado de ternera de manera fácil y muy rápida. Se trata de un premio muy saludable, rico en ácidos grasos, minerales, vitaminas y proteínas. Necesitarás comprar filetes de hígado de ternera de un centímetro de grueso aproximadamente. Los pones a hervir durante dos minutos y después los pasas por la sartén hasta que queden dorados. Luego los cortas a dados y los pones en el microondas durante seis u ocho minutos a máxima potencia. Cuando los saques, les pasas un poco de agua para quitar los residuos sobrantes. Una vez los tengas hechos, puedes guardarlos en la nevera por siete u ocho días perfectamente y si has hecho muchos, también puedes congelarlos. Al tratarse el hígado de un alimento con tantas propiedades y tantas vitaminas, no puedes dárselo a diario, por tanto debes dárselo esporádicamente. Si lo usas para entrenar, puedes utilizarlo dos veces por semana. Y si conoces alguna manera diferente de hacer premios caseros para tu perro con hígado o con otro alimento, puedes dejarlo abajo en comentarios, me gustará saberlo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y suscríbete al canal. ¡Gracias!